Cuando ves a Mario Bros ¡Ah, la verdad! ¡Mario! Ahí está Mario Cuando parten el pastel Los policías en mi país El señor de las paletas Imagínate vivir en Suiza y perderte esto ¡Hua! ¡Y eso! ¡Así! Cuando tu amiga te apoya ¿Qué dijiste? Que sí Penderón Cuando vas al VIP Yo envidiendo a mi poderosísimo Alfredo Olivas Y mi amiga en el general Yo en corto ¡Huela jodida! Los cines en mi ciudad ¿El cine de tu ciudad es moderno? Los baños de mi escuela Tengo unas ganas de cagar Está ocupado Ay, perdón Cuando te huelen las patrullas Que a los de Zacatecas No suelen las patas Dice el fantasma Cuando existe el multiverso El multiverso es real Trucazos Cuando presentas a tus amigas ¿Quién es? Ah, ¿te refieres a ella? Es una... Cuando sacas el jeep Todo era felicidad hasta que Cuando vas a Guanajuato Vamos a Guanajuato A quitarnos el estrés Guanajuato Cuando ves a Dua Lipa Los perros en mi país Me cae la pinche gente Me loca Que cuando les digo Buenos días O buenos días No me responden Hasta un animal es más educado Buenos días Buenos días Vámonos Cuando sacas la nave A pasear Cuando te vas a la fuga Me fui del penal Abandoné Las licenciadas en mi país Bob, la licenciada se ve muy seria Si tienes un problema legal Llama Llama más Cuando eres fan de los Takis Mi amigo compró 100 bolsas de Takis fuego Solo para que le dieran una sombrilla gratis Está bien feliz El hijo de su enchilada cola Cuando te descuentan Dos Tres Agárrenlo Agárrenlo Cuando ves el futuro Cuando te metes en el papel Cuando tienes mucha hambre Cuando salen conmigo a comer Cuando se echan uno Agárrenlo 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 Los árbitros en mi país Cuando llegan y me dicen Árbitro, esa no fue falta Yo nomás les contesto Déjalo a punto en las cosas que me valen ver Cuando te ahorras tiempo Puro pedazo hace fila, mira El truco está en nada más Ahorita que pase un señor solo Te le pegas y la De perdido, jodido, me ahorro dos horas Ahorita que pase un ñosco solo Ese es el truco ahorita Ahí está la víctima Los perros en mi país No, no, no puedo verlo Bebele Cuando te preguntan tu edad Hola, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? Sí ¿Cómo cuántos mechas? Pues los que quieran, mi amor ¿Pero cuántos años tienes? Los vendedores en mi país Buñuelos, tamales y atole Buenas noches Buenas noches Disculpe, ¿qué tiene el atole? No está viendo Otra vez usted ¿De dónde? Por favor, me corrieron de las nieves Cuando van a llegar tarde Y a mí, ¿qué verga? ¡Me importa! Final inesperado Final inesperado Luna en una rolita de antaño Luna en una rolita de antaño ¿Me gusta la música? ¡Me gusta! Otra que me gusta mi música Como Lorenzo, ¿te acuerdas? Bailaba Lorenzo Mírala Ya se me gusta bailar todo Se duerme Y baila Eh, razona Esperemos les haya gustado bastante Este video Recuerden ir a seguirnos A Spotify, raza En nuestra cuenta De Spotify Porque ya se vienen Los cumbiones, raza Y van a estar con Tokio, raza También en nuestros Instagram Vayan a seguirnos Que vean todo lo que subimos En nuestras historias Lo que hacemos el día a día Y como ya saben, raza Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN